Toma su cruz, nega a ti mismo y síganme. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche también. En el mundo, en Siguacristo. Desde tu del mundo, en Siguacristo, en este mundo pasará. Más en tierra, amor divino, por los hijos durará. Oh, qué amante y suave, qué creencia, qué bondad. Oh, la plenitud de gracia, la verdad de inmortalidad. De tu del mundo, en Siguacristo, me arragué, me consolaré. Ya que en ver a mis tizanas, tu bondad, tu bondad, oh, qué amante y suave, qué creencia, qué bondad. Oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Pero el mundo es igual a Cristo, vive digno salvador. En mis degrinaciones, vive en mis subvenciones, oh, qué amor inmensurable, qué herencia quiero dar. Oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Pero el mundo es igual a Cristo, confiaré yo en su luz. Hasta que, si me lo mire, cara a cara, mi Jesús. Oh, qué amor inmensurable, qué herencia quiero dar, oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Amén. Bien, mis queridos hermanos, esperamos que el sueño se vaya, ¿verdad? Y que sea siempre este propósito, algo bueno, hermanos, recordar esa muerte de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Paz a vosotros.